Hoy tengo para ti una nueva versión de los juegos de tres rodillos que normalmente encontrarás en los casinos. La diferencia es que los creadores EGT han incluido dos bonos geniales y un premio mayor progresivo para amplificar el juego. Vamos a verlo juntos. Fab Juggle Fruits tiene cinco líneas de pago fijas. Esto significa que las tres líneas de pago horizontales más las dos diagonales están cubiertas en cada giro. Tendrás que apostar 10 veces por línea si aciertas tres cerezas azules o rojas en una línea ganadora. Ganarás 20 veces por tres ciruelas verdes o moradas y 40 veces por tres campanas azules o doradas. Un detalle que destaca en Fab Juggle Fruits es definitivamente su función Juggle. Los rodillos apilados pueden ser útiles si logras llenar todas las posiciones con el mismo símbolo. Además de la función Juggle, hay una ronda de giros gratis que debes tener en cuenta en 5 Juggle Fruits. Tres o más símbolos de Scatter activarán una función de bonificación de giros gratis. Aquí también deberíamos mencionar los símbolos de Comodín. La estrella dorada funciona como tal y reemplazará a todos los demás íconos del juego, excepto a los símbolos de dispersión. Recuerda suscribirte a nuestro canal, activar todas las notificaciones y seguirnos en nuestras redes sociales para que seas la primera persona en ver todo el contenido que preparamos para ti. Nos vemos muy pronto.